Podemos rescatar cuatro actitudes de esta mujer cananea que nosotros también deberíamos de tomar frente a la oración. El primero es reconocer que Jesús es el Señor de mi vida. El segundo es una perseverancia, orar siempre y sin desanimarnos. El tercer momento es pedir a Jesús con humildad, con sencillez. Y en el cuarto momento es tener una fe inquebrantable.